Liga Inmortal como cada viernes Si yo digo Liga Si yo digo Liga Tú me gritas Inmortal Liga Que se escucha hasta el decano Liga Don Josquín Suéltese ¡Todo grande imperio tiene su caída! Y yo soy su expresión más expresiva Hermano, de manera sorpresiva Su real enemigo es un detector de mentiras Mentiras, mendicas, energías Y este día te digo que este es mía Tú es lo que te pongo como un pene Y no en medio del ría ¡Yo no mira! A tu estilo le tengo respeto Son palabras sin sentido, ningún hecho concreto ¡No! Todo imperio se derriba Pero el imperio del César jamás se olvida ¡No! La del César era la del chimio Y no vale gritar la respuesta por raciocinio ¡No! Hermano, eso es al efecto Raperos que solo rapean por defecto Un concierto, un gesto de amor con ustedes Levanté la mano en este instante Hermano, solo te explicaste El único hecho es que tengo el amor del parque ¡No! Que fracasado Y con eso te sientes alzado Y se obra de amor, levante la mano Si refluyaste tu obra de amor Verá con tanto amor que divas Hermano, pero si ustedes no están en la cima ¡No! Yo no estoy mirando desde arriba ¡Sí! Los hueones que piden las manos arriba Batalló contra el rapero Subo expectativa ¡No! La expectativa será vuestra la vida Te puedo responder, hermano, enseguida Si tuvieras una pelea con el RK Las manos arriba Mira Mira Mira, el que tuvo problemas conmigo Que se para acá y que frente me lo diga ¡No! Porque así son las vidas Lo que no se arregla con puño Se soluciona con... Hermano, de nuevo Vamos a entregar a la del niño Porque Me agradecieron Metieron su mano al bolsillo ¡No! Hermano, no te la pusieron arriba Y yo tengo un mejor arribo Al bolsillo Cortefilbo Bolson Rapeando otra vez con el mismo ¡Tonto! No me vaya a ganar Ni aunque venga a romper el algoritmo Y tus amigos están en el mismo tongo ¿Qué pasa? Me den el mismo tongo Diendo que a vos te hacen lo mismo ¡Me parece, tonto! ¡Qué, qué! Pero así son los sopencos Jugar sus prejuicios en base al resto ¡Ay, pero ese trago, hermano! Yo soy un tiernito ¡Hackeé el algoritmo puro pideos de gatitos! ¡Hermano! Si el que mueve lo irrito Y si no es un gatito ¡Es de un perrito! ¡Hermano! Yo soy más tiernito Pero además te gané anti-hermitor ¡Nado te está pegando y te está dejando con el pico! ¡Guayor me cuesta al instante! ¡Te lo explico! ¡Último! ¡Mélete en el que trece! ¡Convence a tus amiguitos o a los jueces! ¡Es un tornadito cuando en el parque aparece! ¡Porque mueve a todo el gente! ¡Tres F! ¡Bien! ¡Fuerza aplauso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Oye! ¡Cabra, Pascos tiene que... 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 ¡Manu, RK! ¡Gente me acompaña a la cuenta de 5! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tenemos réplica entre Cabra y RK! ¡Fuerza aplauso para Manu! ¡Manu, Manu, Manu, Manu! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Estamos listos para el doble tempo! ¡Sí, sí! ¡Bravo! 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 ¡Suéltase, Bill! ¡Ok! ¡El que no se motiva es un amargado, loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Energía! 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 ¿Qué pasa, mi hermano? Hoy día te dificulta porque te tocó contra RK. Lamentablemente, hería, mi hermano, tú, toda vez que va a fracasar. Anda con la polera de la semilar. Tiene que pasar 12 años pa' que llegue a la semifinal. La semifinal, pero hermanito que ponga certeza. La semilar no era de mi naleza. ¡Ahora venden burguesa! ¡Hermano, ahora es tu propio jefe! ¡Porque sabemos que así terminan los raperos, FMS! ¡FMS por el pico! ¡Saludos, Balasier! ¡Te muestro a mis dos deditos! ¡Para ser raperos, FMS! ¡No necesito! ¡Pueden sacarme un micro, pero siguen habiendo micros! ¡Siempre van a ver micro! ¡Hay gente que tiene que trabajar! ¡Otra gente que tiene que ir a estudiar! ¡Weón, estáis súper mal! ¿Cómo van a dejar de existir micro? ¿Por qué vos dejiste tomar el micro, weón? ¡Tontito, cuantos a pensar! ¡No! ¡Vontos a pensar! A ver, si yo digo que hay micro, realmente yo soy el que está mal. Porque si no hubiera micro, habría un cambio ambiental. Ahí estarían ustedes decidiendo quién realmente está bien y quién no está mal. ¡Ultimo! ¡Quién está bien! ¡Tú estáis mal! ¡A lujo y detalle! ¡No es de las micro, controla el tráfico y no de la calle! ¡Hermano! ¡Esto es un delito! ¡RK me mueve en la mano! ¡Se te pasa la micro! ¡Ahhh! ¡Aguántela San Remo! ¡Vamos con la primera octava de final! RK o KAUS? KAUS RK Más fuerte el aplauso A la cuenta del 5 4, 3, 2, 1 Se la lleva RK KAUS KAUS KAUS